Bueno, pues nada, ahora ya sí que estamos al final de esta sesión y, como lo puedo decir de otra manera, ¿cuál es el colofón? El colofón es que todo esto se va a encarnar en un proyecto que está elegido, que ha sido seleccionado, de esos dos que hemos mencionado, de los nueve que se seleccionaron el año pasado, y que está en proceso de ejecución. Ellos están ahora ejecutando, vamos, ellas, porque son Ana y Blanca, y que nos van a contar todo este proceso en primera persona. Teniendo en cuenta que lo que nos interesa es, insisto, la dinámica, porque el país entonces era Sudáfrica, pero que es completamente aplicable a lo que va a ocurrir este año con Canadá y con Australia. Así que toma la palabra, Ana y Blanca, y cuando queráis, ponte aquí tal vez. Bueno, pero puedes cambiar, si quieres, pero como quieras. Sí, lo digo para que estés más cerca del ordenador, ¿no? Bueno, buenos días. Hay personas de las que estáis aquí que ya tenéis mucha costumbre, a lo mejor, de haber presentado otros proyectos y otras que estáis empezando. Y lo que venimos nosotros es a quitaros un poco ese miedo que puede dar enfrentarse a estos formularios, porque nosotros el año pasado, en una jornada semejante, estábamos así como vosotros, también, escuchando toda esta lluvia de información, que es utilísima, la verdad, porque luego cuando empiezas a hacer los papeles dices, ¿te acuerdas de lo que dijo cualquiera de los que han hablado Augusto o Tamar? De todas formas, están a vía telefónica constantemente dispuestos, es utilísima su ayuda y siempre muy dan en el punto clave, o sea, que hay esa suerte, que se puede trabajar siempre en contacto con ellos. Nosotros íbamos a decir primero quiénes somos. Somos una pequeña asociación que tiene ya muchos años de antigüedad en la ciudad de Guadalajara, tiene casi 30 años de antigüedad, ha pasado por muchas fases, muchas etapas, unas más activas, otras más inactivas, pero empezamos intentando extender la lectura por la provincia y nos llamamos por ello Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, porque… Perdón, una otra que se me ha olvidado, lo siento por interrumpirte. Están aquí en categoría de terceros países, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen un proyecto aprobado en esta categoría, pero hay que decir en su beneficio que tienen otro proyecto aprobado en la categoría de festivales. Teniendo en cuenta que lo que estéis dado de alta, en nuestra base de datos mandamos hace menos de dos días el resultado de festivales que se presentaron 320 y dieron 11, o sea, que el valor es doble porque la estadística de festivales es muy, muy, muy ingrata. Se presentan muchos y hay muy pocos. Y el maratón tiene festivales y terceros países, o sea, que nobleza obliga. Sí. Bueno, estas diapositivas primeras es un poco ver quiénes somos. Estamos ahí un grupo, entre ellas Ana y yo, que estamos aquí, nos veis ahí sonrientes, acabando nuestra actividad el año pasado. Y en las siguientes hay otros. Somos un grupo de unas 30 personas, unos actúan más, otros actúan menos. Y Ana trabaja como trabajadora, empleada por la asociación, es la única y no es a tiempo total, pero es lo que podemos permitirnos de dinero. Y yo soy la vicepresidenta del seminario. El seminario es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita con sus estatutos desde entonces, desde hace casi 30 años y con su registro en el registro de asociaciones y todo lo demás en la provincia de Guadalajara. Y lo bueno que también tiene el seminario es que trabaja muy en contacto con la Biblioteca Pública del Estado, la cual yo dirijo. O sea, que también eso lo comparte. Incluso tiene su oficina allí en la biblioteca y en todas las actividades que hace el seminario de literatura infantil y juvenil, colabora mucho la biblioteca con sus medios también. Con respecto a lo que se decía antes de un contable, tener o no un contable, creo que es importante que una asociación como nosotros, que es una asociación pequeña, tenga un gestor que tenga otras muchísimas cosas. Hay un gestor en Guadalajara que es muy bueno, que es muy ágil, que nos ayuda a llevar la contabilidad. La contabilidad la lleva Ana, pero cuando ya está cerrada se la presentamos a él para ver si hemos incurrido en algún fallo. Y él nos ayuda a hacer el cierre de la contabilidad. Y en todas las cosas, las dudas que tenemos, él sabe muchísimo más que nosotros, nos cobra un poquito por ese servicio y nos lo podemos permitir, porque además es un gasto muy rentable. Si queréis algún detalle más, también cuando acabemos nos podéis preguntar por eso. ¿Y qué es lo que hace esa asociación? Pues hace, intenta hacer actividades de animación a la lectura, sobre todo entre los niños y los jóvenes, pero nos hemos ido especializando en hacer tareas de narración oral, que es el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que es un maratón que dura 46 horas seguidas, sin parar ni en un solo momento, contando cuentos. En la ciudad de Guadalajara siempre lo hacemos en junio y ya vamos por el 22, estamos preparando el 22 maratón. Y el primero empezó en 92 y ha sido consecutivo todos los años. Y luego también, entre un maratón y otro, hace una actividad mensual que llamamos Los Viernes de los Cuentos. ¿Tenemos alguna diapositiva? Bueno, estas diapositivas están tomadas en el maratón, es el final del maratón de 2012. Este es un aspecto del maratón de 2012, el que tuvo la ayuda de festivales. Y esta es otra. ¿Veis ahí una pantalla a la derecha del escenario y una pantalla? Porque en 2012 hubo muchísimos narradores europeos que contaban en sus lenguas y en esa pantalla íbamos transcribiendo los cuentos en inglés y en español, al mismo tiempo que ellos contaban. Ellos a lo mejor contaban en letón o en finlandés o en húngaro. Y nosotros lo transcribíamos en inglés y en español porque les habíamos pedido a ellos que nos mandaran los cuentos en inglés y los habíamos traducido al español. Nuestra experiencia con ayudas europeas es muy amplia. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque nos han dado cuatro proyectos, nos hemos presentado cuatro veces, nos han dado los cuatro proyectos y en las cuatro ocasiones hemos sido los líderes. En el año 2000 se lanzó el programa Cultura 2000, se lanzó en esta misma sala. Yo acudí como bibliotecaria, nos convocaron a los bibliotecarios, yo no sabía que venía. Estaba la sala llena, llena, llena de operadores culturales porque se hacía la divulgación de una cosa muy importante que era que Europa había unificado todos esos proyectos que decía antes Augusto y se lanzaba un solo programa. Entonces, fue en el año 2000, como ha dicho él, y nosotros decidimos presentarnos en la convocatoria de 2000 para hacer el maratón de 2001. Y bueno, nos presentamos y partiendo ya del maratón, porque el maratón de los cuentos ya existía, iba por su novena edición. En el año 2001 creo que iba a hacer su novena o su décima edición. Y entonces, en base al maratón y teniendo ya una experiencia de gestión cultural importante, le dimos un alcance europeo. Entonces, ¿cómo dárselo? Pues pensamos invitar a un narrador profesional de cada uno de los 15 países que entonces constituían Europa, porque entonces solo había 15. Y así fue, nos pusimos con dos socios europeos también de la narración oral, la Maison du Conte de París, y una biblioteca portuguesa que era muy pionera en narración oral. Y los tres presentamos un proyecto que consistía en llevar 15 narradores de los 15 países europeos a los tres sitios. Y muchísimas cosas más, era mucho más detallado, porque cada uno añadía sus propias actividades. Pero el núcleo del proyecto era eso. Y nos lo dieron el primer año, y nosotros como líderes del proyecto. Luego, estuvimos unos años descansando, porque la verdad es que el papeleo no es complicado, pero lleva tiempo, lleva tiempo y trabajo. Entonces, no nos volvimos a presentar hasta 2004, en la convocatoria de 2004, para hacerlo en 2005. Y en ese momento estaban negociándose la entrada de otros muchos países en Europa. Entonces, le dimos ese alcance. Los nuevos europeos lo llamamos. Los cuentos de los nuevos europeos. Historias de ida y vuelta lo llamamos. Invitamos a un polaco, invitamos y también incidimos mucho en meter en el proyecto todos los habitantes rumanos que viven en nuestros países. Todos los habitantes, o sea, era una especie de interacción, pero teniendo muy protagonistas a los países que entraban entonces en Europa. Y yo creo que eso también lo evaluaron bien y nos volvieron a dar el proyecto también nosotros como líderes. En ese caso ya teníamos más socios. Teníamos un socio polaco, que era un museo del cuento, que lo encontramos por el PCC polaco en aquel entonces, que ya funcionaba muy bien. Teníamos un socio italiano, uno francés, uno portugués y nosotros. Éramos seis miembros porque en España había dos, dos operadores culturales, la Biblioteca de Azuqueca de Henares y el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Fue más complejo porque eran seis y unificar seis grupos con sus especificidades, sus currículums, sus actividades de dos años y todo lo demás, pues es latoso. Hay que masticarlo. El líder del proyecto tiene que leerse todos esos proyectos y darles una unificación. Y luego, desde 2005, 2004, la convocatoria de 2004, no nos habíamos vuelto a presentar hasta 2011, que nos presentamos en la ayuda a festivales. Y ahí le dimos un poco otra vez ese paneuropeísmo de que vinieran narradores o expertos en narración oral de los 27 países de Europa más los tres del espacio económico europeo, con Lussemburo, Liestentein y Noruega. Y nos lo volvieron a dar. Y eso sí que fue sorprendente porque no sé cuál fue la proporción de aquel año, pero muy poca. Y además es que nos veíamos en la lista con el Festival de Jazz de Londres, por ejemplo. Pero decíamos, madre mía, que la lista de los concedidos. Y tuvimos una evaluación altísima, 97 y medio, me parece, que nos pusieron en ese proyecto. Y luego vinimos aquí el año pasado a esta sesión un poco porque todavía no nos habían dicho si nos daban la ayuda de festivales o no. Dijimos a ver si nos dicen algo los chicos del PCC español. Vinimos a saber un poco de Europa Creativa también, a ver si sabían ellos algo de nuestro proyecto. Y ya de paso pues a informarnos, pero no veníamos con intención de presentarnos. O sea que os quiero decir con eso que nos hicimos el proyecto en un mes. Y además encontramos uno de los socios del proyecto que ahora estamos desarrollando, empezando a desarrollar. Lo encontramos aquí porque, hablando en el café, pues dijimos vamos a hacerlo juntos. O sea que en este proyecto que ahora empezaré a describir rápidamente porque creo que me estoy enrollando demasiado. Y vamos, dos socios españoles. Uno es el que encontramos aquí, la SEDIC, que es la Asociación de Documentalistas y Bibliotecarios de España, que tiene mil y pico socios y que radica su centro aquí en Madrid. Ellos vienen con nosotros en este proyecto. Luego los dos europeos, que son un socio francés y un socio italiano, y el tercer país. O sea, somos cinco en total. Y, o sea, que no es tan difícil hacer las cosas. Es mucho trabajo, ¿eh? Desde que nos marchamos de aquí y decidimos participar hasta que presentamos el proyecto, el ordenador fue nuestro compañero de viaje. Si íbamos en el tren, de acostarnos con el ordenador, para irlo haciendo todo. Pero, en fin, llegamos a tiempo. Tenemos también otras experiencias internacionales porque a veces hemos dedicado el maratón a un continente concreto. Por ejemplo, el maratón de África hicimos una vez y vinieron veintitantos países africanos representados con contadores de cuentos. Entre ellos Sudáfrica. Vino un contador sudafricano que es de la etnia de un bosque humano y que son estos que hablan así con chasquidos, al mismo tiempo que nos había dejado emocionados porque es una lengua prehistórica. O sea, que ya teníamos un poco de experiencia con Sudáfrica y cuando venimos aquí vimos que era Sudáfrica el tercer país y además reconocimos a un señor que venía acompañando al agregado cultural de la embajada, que le habíamos llamado cuando vino a aquel bosque humano y tal y cual. Entonces, dijimos, no sé, parece como que la vida nos empuja a presentarnos y así fue. Entonces, hicimos un proyecto que os cuento muy deprisa. Le hemos llamado historias de cueva en cueva porque para nosotros, amantes de la narración oral, Sudáfrica de repente se nos representaba como el origen de la humanidad y, por lo tanto, el origen de las historias también, muy probablemente. Y, de hecho, la siguiente diapositiva es la piedra de blombos, que son unas piedras que se han encontrado en unas cuevas de Sudáfrica que están talladas en la piedra y que es la primera manifestación que se conserva del lenguaje, sí, en gráfico. Eso es una historia. Esa piedra cuenta una historia del lenguaje simbólico. Y entonces pensamos, lo que nos sugería era eso, el principio de la humanidad, el principio del lenguaje simbólico, el principio de las historias. Entonces, empezamos a arrancar por ahí. ¿Cómo se contarían nuestros más antiguos antepasados los cuentos unos a otros? En las cuevas tenían mucho tiempo, cuando estuvieran ahí refugiados del frío, de los animales y demás, se contarían historias. A veces a lo mejor eran solo con gritos, a veces a lo mejor eran con… Bueno, pues ese fue el punto así de fuego que nos llevó a luego hacer el proyecto. Imaginamos un proyecto en el que vamos a buscar qué tipo de historias se podrían contar nuestros antepasados y cómo. Así que, se lo dijimos a dos instituciones europeas con las cuales ya habíamos trabajado mucho y que también hacen muchas cosas en torno a la narración oral, les dijimos nuestra idea, estuvieron dispuestos a acompañarnos y buscamos socio en Sudáfrica. Ahí sí que fue un poco… Teníamos una suerte porque uno de nuestros colaboradores de la narración oral, un catalán, estaba en Sudáfrica pasando una temporada de trabajo en campo, allí recogiendo narraciones. Y ese sirvió de nexo. Esa fue una ventaja muy grande. Le llamamos, intentamos localizarle, no me acuerdo muy bien cómo lo localizamos, con un mensaje de correo electrónico, yo creo, y de repente nos contesta desde Sudáfrica, que creíamos que estaba en Barcelona. Entonces, eso fue una ventaja muy grande porque él nos abrió camino y llegamos a través de él a una organización que es nuestra contraparte sudafricana, que está encabezada por un arqueólogo que le interesa muchísimo también esa historia y cómo se contarían las historias, porque en realidad los dibujos de las cuevas y de los abrigos prehistóricos son historias que se cuentan, tienen una función comunicativa. Entonces, este arqueólogo también buscaba eso y enseguida se puso de acuerdo con nosotros. Entonces, el proyecto va a consistir en un taller que arranca la semana que viene, estamos ya a punto de hacer el equipaje para marcharnos a Sudáfrica, se va a hacer un taller que se va a llamar En busca del fuego de las historias y en el que participan doce narradores, seis europeos y seis sudafricanos. Los seis europeos, como somos tres socios europeos, cada socio ha escogido dos y vamos allí y hemos escogido seis temas, seis grandes temas, le hemos llamado nosotros de la humanidad, que pensamos que siempre han preocupado a los humanos, aunque fueran muy primitivos, que es la muerte, que es la creación del mundo, que son los animales, que son los elementos, que es el universo y que es la relación entre los sexos. Entonces, en torno a esos temas vamos a buscar un cuento de cada tema de la tradición sudafricana y otro cuento de cada tema de la tradición europea. Y entonces vamos a hacer seis parejas de cuentos que luego se van a contar en los abrigos prehistóricos de Sudáfrica y aquí en España. Y en España, buscando más complicidades, llamamos a Tapuerca, a ver si nos admitían contar los cuentos de los grandes temas en la cueva de Tapuerca. Que nos dijeron que sí. Entonces, tenemos una sesión de narración en la Tapuerca el día 8 de junio, que no os invito porque solo nos dejan ir a 100, o sea que os tendréis que poner a la lista si es que queréis, donde vamos a estar contando los doce, las seis parejas de cuentos de los grandes temas y todo esto se va a coger en una filmación con la cual se pretende hacer un documental, que es uno de los resultados del proyecto. Y el papel de esa asociación que encontramos en esta reunión de la SEDIC es que vamos a empezar algo que habíamos deseado hace mucho tiempo. Vamos a hacer un repositorio donde se puedan meter cuentos contados y vistos. También un repositorio web en el que se puedan almacenar cuentos, sobre todo los cuentos que están en vías de extinción. Nosotros lo vamos a abrir con el maratón de 2013, que lo vamos a grabar y lo vamos a poner. Entonces, lo que está haciendo la SEDIC es un instrumento catalográfico para luego todos esos cuentos, portarlos, poderlos catalogar y recuperarlos. Por ejemplo, a ver qué cuento conté yo en el maratón de 2013 y me lo pregunto dentro de diez años. Y entonces pongo las constantes y lo encuentro. No sé si me explico muy bien. Pues entonces el comienzo es el taller de Sudáfrica, la sesión de narración allí en los abrigos prehistóricos. Luego viene nuestro maratón, que lo hemos englobado como tal también dentro del proyecto, el maratón, que es también una cueva muy diferente, pero con ese añadido de que nos vamos a Tapuerca y a la Cueva de los Casares, que es una cueva que hay en la provincia de Guadalajara, que es un monumento nacional, está tallada y también ahí se van a contar los cuentos. O sea, que esas son las actividades que hacemos en España. Luego en Italia será en otoño y en Italia, como nuestro socio italiano no tenía cuevas, le dio una vuelta y se va a contar en las cuevas del metro de Milán. Entonces, la cueva contemporánea, la cueva que también tiene grafiti, que también es refugio en tiempos de bombardeos, en tiempos de guerra, eso fue un añadido muy interesante que metieron los italianos, que sabéis que son muy creativos, sobre todo en la zona de Milán, del diseño. Y entonces nos vamos a montar en un metro, en una estación de la otra esquina de Milán, porque el sitio donde ellos viven, en Colón y Montcés, es el mismo metro de Milán, el que atiende la comunicación. Entonces, nos vamos a poner en un metro el más alejado posible y en el convoy se van a ir contando esas historias y otras. Y luego nos vamos a parar en alguna estación de metro y con música urbana o con cosas así que hay en el metro, pues también se va a seguir contando cuentos y luego ya vamos a seguir todos hasta el maratón que ellos hacen también. La alcaldía de Milán se ha interesado muchísimo, el concejal de cultura estaba entusiasmado. Porque también una cosa importante de decir es que la descripción del proyecto es un principio. Porque luego, cuando ya están firmados los acuerdos, cuando ya están todos los papeles entregados, cuando ya te han dicho que sí, se va incrementando y se va enriqueciendo todo. O sea, que surgen nuevas ideas y nueva forma de reflejarlas. Una cosa entre paréntesis que quería decir es que esa descripción amplia del proyecto tiene un límite. No tiene un impreso concreto, pero tiene 20.000 tipos máximo y eso también conviene gastarlos. Y luego también aconsejaros que todos los papeles los rellenéis en inglés, porque eso facilita mucho. Yo no manejo el inglés, entonces siempre tiene que venir alguien que lo traduzca detrás. Pero es muchísimo mejor llegar a Europa con tu proyecto en inglés, porque es mucho más fácil llegar así a los evaluadores. Una cosa entre paréntesis que no os había dicho es que además de esos cuatro proyectos yo estuve de evaluadora un año también. Como funcionaria del ministerio me mandaron de evaluadora para la línea de ayuda a la edición y a la traducción. Entonces, yo manejo bastante bien el francés, entonces me valí bastante bien el inglés ahí, lo chapurreoso, lo entiendo mal. Pero me metí en el pellejo de los evaluadores y me di cuenta de una cosa muy importante. Y es que todos los papeles hay que leerlos muy atentamente, como decía antes Tamar, e introducirlos en la cabeza. Porque eso es lo que luego los evaluadores tienen en cuenta. No son nada retorcidos, son absolutamente directos. Si ellos dicen que el valor añadido hay que demostrarlo de tal forma y tú lo demuestras de tal forma, te lo puntúan bien. Y claro, luego en el informe final lo tienes que demostrar que lo has hecho. Eso también es verdad. Que nosotros estamos ahora haciendo el informe final del de festivales y también eso tiene su dificultad. Pero es como la Biblia, es clarísimo. Los documentos son los documentos y si dicen eso lo tienes que seguir y no hay más. Y bueno, creo que voy a dar la palabra a Ana. Seguro que me dejo mil cosas por decir. Pero si luego tenéis preguntas, pues las contesto porque Ana va a hablar más bien del aspecto presupuestario. Por la inquietud del tema de los presupuestos o de los contables, a lo mejor Ana nos arroja mucha luz. Pero yo recuerdo que nosotros practicamos mucho esa política un poco de matrimonios y preguntas que no sabíamos. Yo recuerdo a ti, Ana, mandarte preguntas. O sea, que si sabemos de alguien que puede echarse una mano, que tenga una formación o porque es jurista o porque tiene familiaridad con temas económicos, lo derivamos. Y yo recuerdo eso de haberme aclarado cosas que yo no sabía. Se lo digo, oye, ¿y esto de qué va? Y con las mismas respuestas la rebotamos. O sea, que tampoco os enredéis mucho con esos temas que no tienen. Bueno, yo lo que os voy a contar es el cómo nosotros hemos trabajado. Es una base que nosotros establecimos cuando empezamos con el proyecto. Pusimos unos porcentajes de reparto de gastos y tal, que todo esto no lo define Europa. Europa simplemente quiere que digas cuánto vas a poner y lo que vas a recibir. O sea, lo que tú pones y lo que vas a recibir. Y una vez que tú estableces un reparto total de presupuesto, que en nuestro caso, bueno, están aquí nuestros números muy claros, eran 134 ponemos y 134 recibimos. Cómo repartirlos ya es decisión nuestra. Nosotros, como somos cuatro socios que aportamos, porque en nuestro caso el socio sudafricano no aporta dinero, pues nosotros aportábamos 76.000, la Biblioteca de Colónio 20.000, el Centre d'Ordre du Resit, que es el socio francés, 35.000 y la SEDIC 3.000. Nosotros decidimos que cada uno lo que aportaba recibía de la cantidad europea. Podría no ser así, o sea, podríamos haber dicho nosotros aportamos más, pero nuestra parte la dividimos entre todos. O sea, que esos son ya que cada uno se ponga a trabajar su presupuesto. Y entonces, de todo ese dinero, también había, claro, para las actividades de Sudáfrica, que como ya han explicado, tienen que ser la mitad del mismo número de actividades allí que las que se hacen aquí. Había que aportar una cantidad de dinero, todos, había que establecer una cantidad de dinero con la que trabajar. También, pues el proyecto está dividido en 14 actividades y había actividades que requerían más dinero, pues porque son fundamentales. Por ejemplo, el taller al que vamos ahora a Sudáfrica es fundamental y es la base para todo el proyecto posterior. Y necesitaba una cantidad de dinero importante para toda la gente que va allí, para que se desarrollen condiciones, para requerimientos técnicos. Entonces, nosotros decidimos que para los gastos en Sudáfrica cada uno aportaba el 30% de su dinero, de lo que tenía y recibía. Y para otra cosa que llamamos gastos generales, que ahí incluye el documental que vamos a hacer, que lo va a hacer una asociación valenciana que figura en el proyecto como socio-associated partner. Que él no aporta dinero, simplemente aporta su experiencia, aporta que la Universidad de Castellón ha dejado los equipos gratuitamente para que se los lleven a Sudáfrica y puedan filmar allí. O sea, ellos aportan en especie, pero no aportan dinero. Pero, claro, necesitan también un mínimo para trabajar. Y entonces, el 15% de los gastos van a lo que nosotros definimos como gastos generales. El 15% de la ayuda, me he equivocado, sí. El 15% de la ayuda. Y también va ahí lo que cobra el coordinador que tenemos, que está coordinando este escritor, que está coordinando las actividades con Sudáfrica y traduciendo los cuentos y todas estas historias, que también cobra una cantidad. Eso, entre esas dos cosas, se llevan el 15% del dinero. Y el resto, pues, cada uno lo aplica a realizar las actividades que se hacen, por ejemplo, aquí en España. El maratón, las sesiones de cuevas de Atacuerca. También tenemos una serie de reuniones de coordinación. Eso es una parte muy importante del proyecto, es la comunicación entre los socios. Que es fundamental. O sea, porque hay mucho problema. Hay que tener en claro que los responsables del proyecto, al final, es el organizador. El responsable de que las facturas estén correctas, de que la justificación esté bien, al final, en nuestro caso, vamos a ser nosotros. Y entonces, el decir 50 veces, a veces siendo muy pesados, esto hay que hacerlo así y un mes y al mes siguiente repetirlo. Hay que poner en la página web la ayuda de la Unión Europea. Hay que poner… las facturas tienen que tener estos requisitos. Hay que rellenar el Excel de esta manera, porque es complicado a veces trabajar con tanta gente y coordinarlo todo. Entonces, sí que entre las actividades tenemos… me parece que son tres reuniones de organización. Una se hizo en Guadalajara, otra se va a hacer ahora en Sudáfrica y otra, al final, en Grenoble, para establecer las bases de trabajo. Y en cada una de esas reuniones hay que volver a repetir cómo se trabaja con el presupuesto y que todo tiene que pasar por el organizador. Porque, por ejemplo, oye, que me voy a gastar más en esta partida o en esta otra, pues, espérate a ver si te lo vas a gastar más en esto. Hay que quitarlo de otro sitio. Lo que no se puede hacer es gastar, hay que ajustarse mucho al presupuesto que se ha hecho. Que eso es el tema siguiente. ¿Cómo trabajamos nosotros el presupuesto? Pues, a lo mejor, si lo hubiéramos hecho, empezamos ahora, lo haríamos de otra manera. Pero, en ese momento, cada socio, cada coorganizador nos mandó su presupuesto. Y, bueno, si habéis mirado un poco el Excel, el Excel está dividido en cinco capítulos, me parece que son, y dentro de cada capítulo, en subcapítulos. Y todos los gastos tienen que ir englobaos en uno de esos subcapítulos. Entonces, ellos mandaron unos presupuestos que eran difíciles de ajustar a esos subcapítulos. Eso lo hicimos nosotros. O sea, yo, si tuviera que empezar ahora otra vez, lo haría al revés. Les mandaría los subcapítulos el Excel y les diría, mándamelo relleno, que ya lo adecuaré yo. Pero, bueno, pues son cosas que se aprenden un poco con la experiencia. Hubo que recortar en unas partidas y poner en otras, porque también nos dábamos cuenta que, a lo mejor, no habían puesto nada en publicidad. Y la publicidad es una parte importante del proyecto y es una parte muy importante de cómo evalúa Europa. El tema de difusión y publicidad le da muchísima importancia. Entonces, nosotros dijimos, no, no, te he quitado de aquí y te he puesto en publicidad porque no te has dado cuenta de que la publicidad tiene que llevar un presupuesto. O sea, el trabajo ese de adecuar los presupuestos, hacer un presupuesto final y luego mandarles a cada uno de los socios cuál era su presupuesto y que a eso se tenían que ajustar si nos lo daban. Que, bueno, pues luego nos lo dieron y para eso hicimos una primera reunión para que quedasen muy claras las bases de cómo trabajar con el dinero. Y que todo tenía que estar justificado con las facturas, con las normas de las facturas. Luego, una cosa que nos vino muy bien es que hubo una reunión en Bruselas en octubre a la gente que ya les habían concedido el proyecto y el kick-off meeting. Y esa reunión fue clarísima. O sea, nos aclaró muchísimas ideas y también nos dimos cuenta de que los funcionarios europeos son personas, son humanos. Que la comunicación con ellas es mucho más fácil de lo que parece. Que el Excel se bloquea, que es que cuando tú lo estás rellenando y te entra una angustia tremenda porque hay casillas que se bloquean y dices, es que esto no suma. Y entonces te empiezan a entrar unos nervios porque te quedan tres días y tal. Pues tú se lo mandas y les dices, oye, que no me suma y al rato lo recibes desbloqueado. Y que se equivocan igual que nosotros también. O sea, que hay cosas que tú les puedes decir, oye, no, que me estás diciendo esto y esto no es así. Y bueno, a lo mejor reflexionan y se dan cuenta de que todo… y que son muy dialogantes. O sea, el tema del subcontratado, que es un tema que han cambiado las normas, que ahora mismo está un poco así en el aire. Pues si tú has considerado una cosa como subcontratado y ellos no y tal, bueno, todo se puede hablar y facilitar. Y una cosa que dice Blanca siempre es que ellos están tan interesados como nosotros en que el proyecto salga bien. Y es verdad, es verdad que tienes la comunicación muy abierta con ellos. Bueno, y vuelvo a cómo rellenar el budget. Sí que es el seguir las instrucciones, o sea, es que la información toda esa que te dan de las instructions for applicants y tal están muy claras. Primero, rellena la casilla 17. Pues la casilla 17, porque como empiezas por la 18 ya las… o sea, el seguir claramente las instrucciones, el hacer el presupuesto, estos presupuestos de terceros países hay que hacerlos por actividades, por socios y por partidas. Entonces, todo te tiene que cuadrar con todo. Y la mejor manera es seguir la que ellos te marcan. Primero las actividades, que van las columnas azules, luego las partidas, que van las amarillas y luego las de socios, que van las verdes. Y tenerlo tú trabajado primero. Tenerlo trabajado primero, es decir, previamente haber hecho un… desglosar todos los gastos que se ajusten a las partidas que te da la agencia. El uno a… viaje de conferenciantes, que es distinto de viaje de organizador. Y entonces, una vez que empiezas a rellenar, te va cuadrando todo si previamente lo tienes un poco trabajado. Y si no te cuadra, es que se te pone en rojo y no te deja seguir adelante. Y entonces, en ese sentido, es muy laborioso, pero te lo va facilitando la misma programación del bachet. Y luego, otro… bueno, esto es como hacerlo. Luego ya sí, tenemos todos la suerte de que nos lo den. Pues lo de la factura común, que me parece que comentaba antes, no sé si Augusto o Tamar, la factura de los terceros países que tiene que ir a nombre del organizador o del coorganizador. Lo que nos comentaron ahí en Bruselas es que lo que se admitía era una factura total, una factura por los gastos totales que nos suponga en nuestro caso, por ejemplo, el taller, que van a pagar ellos. Que ya les hemos mandado una cantidad de dinero para que lo paguen. Se emite una factura del socio en el tercer país a nuestro nombre, en el que adjunte, haciendo una relación de todos los gastos que van incluidos en esa factura. Que ellos han pagado en Rans en este caso, con el cambio, todo eso está definido, cómo se hace el cambio y demás. Entonces, tendríamos una factura de Sudáfrica con un anexo o una relación de todos los gastos que van incluidos en esa factura. Me parece que eso es así, ¿no? Sí, sí, sí. Para tener el encuentro, reservar equipos de sonido, cosas así. Entonces, nosotros le hemos mandado una cantidad de dinero a cambio de una factura que luego él tiene que justificar exactamente a qué corresponde esa factura los gastos que haya tenido allí. Haciendo una relación y anexando sus facturas ya de su país. Y luego, final, el informe de la… Bueno, no sé si esto… Bueno, eso es que sería para la justificación final, que sí que hay que hacer un informe de un auditor externo, que en ese caso sí que tiene que ser una persona registrada, colegiada y todas esas requisitos. Sí, sí, no es porque me parece que es un importante tema de los impuestos, porque el socio sudafricano, para allí todos los gastos, cuando iba con el impuesto correspondiente, con lo cual eso teníais vosotros presupuestado… Claro, todo el presupuesto va con los impuestos correspondientes, sí. El que sea, me parece que allí es el 24% puede ser, tampoco te lo sé decir. Es el caso de Sudáfrica, Australia y tal tendrán otro impuesto. Pero él nos mandará una factura con el IVA que él pague, imagino. Porque el país que emite una factura pone su IVA. Y él tendrá sus facturas con su IVA. ¿Pero, pues, a la hora de hacer el presupuesto, en el presupuesto no desglosas IVA, pero en la justificación de gastos sí? O sea, cuando se hace la justificación… Por ejemplo, en nuestro caso no recuperamos IVA. Entonces, ahora mismo, en la justificación que estamos haciendo en festivales, cada factura hay que poner en la plantilla la cantidad neta y el IVA. Como nosotros marcamos la casilla de que no recuperamos IVA, pues, todo eso es elegible. ¿El informe de la audición externa es necesario con independencia del auditorio de la ayuda o no hay un lugar? Para más de 60.000 euros. ¿Eso hay que contemplar ese gasto al hacer el presupuesto? Sí, en el presupuesto va el informe del auditor, que además ahora que estamos terminando hemos visto que el auditor tiene que firmar todas las páginas del listado de facturas, que eso no lo habíamos visto. O sea, fue, ves, por no leernos a lo mejor las cosas hasta el final. Y entonces es común este, porque son un montón así de… Bueno, es muchísimo, porque hay que dividir las facturas entre actividades y tal. Bueno, todo eso como queda… Y entonces tiene que firmarse todas las hojas una por una. Yo quería decir un par de cosas. Una es que una vez que ya el proyecto ha superado y ya te lo han dado y te han comunicado que sí y tal, algunos defectos de forma se pueden arreglar de los que no son fundamentales, como la firma. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra contraparte se llama Clan Williams Living Landscape Project y es una asociación también sin ánimo de lucro. Pero esa asociación tiene como una especie de gestora que se llama Cracadoo Trust, que es lo mismo, pero que en realidad la gestora, la que está inscrita en el registro de asociaciones sudafricanas y demás, es el Cracadoo Trust. Sin embargo, nosotros habíamos puesto al Clan Williams. Entonces, al final hubo que firmar otro acuerdo distinto, pero se pudo modificar. O sea que el margen, no siendo cosas que te cierran completamente la puerta, luego siempre está abierto. Y luego otra cosa también interesante es que es verdad que hacer un esfuerzo para presentarse a esta convocatoria lleva horas de trabajo y lleva mucha ilusión, pero sobre todo muchas horas de trabajo. Pero a mí me parece que no es trabajo desperdiciado, porque nosotros tuvimos un momento de pánico después de haberlo hecho todo, de haber buscado los socios europeos, después de haber hecho todo, que de repente nuestro socio sudafricano, el enlace, desapareció, porque se marchó al desierto a hacer trabajo de campo y estaba desaparecido y le poníamos mensajes y le llamábamos y no había manera, no había manera. Nos volvimos locos. Llamamos a la Embajada Española en Pretoria y le empezaron a buscar, como hay pocos españoles, le empezaron a buscar. Llamamos a la Embajada Sudafricana en Madrid para decirles que si nos podían buscar otra contraparte, que es que si no funcionaba esa, pues que otra, la Biblioteca Nacional de Ciudad del Cabo, yo qué sé. Y entonces ellos nos dijeron que no, porque ya estábamos en los últimos momentos, además era el puente 1 de mayo y en África se toman así las cosas muy lentas, aún en Sudáfrica también, que no, que para este proyecto no nos podíamos buscar otra contraparte. Pero que estaban interesados en seguir la pista de ese proyecto, porque si no salía por la ayuda europea, a lo mejor les interesaba a ellos, ayudarnos o ponerse en combinación. Entonces, yo esta vía sí que la he visto abierta hoy con estos dos países, que son mucho más ricos que Sudáfrica, que si es un proyecto que les interesa y no sale con el proyecto europeo, pues con estos lazos que se han podido establecer con ellos o que se puedan seguir estableciendo en los próximos días, a lo mejor si no recibe ayuda europea sí que pueden estar interesados ellos en desarrollarlo. Y luego también solemos decir, siempre es eso, el proyecto llega a Bruselas y tiene un defecto grave, formal. Lo que ha hecho Tamar es tirarnos de los pelos, nos tiramos de los pelos, pero no les conocíamos. O sea, no había ningún proyecto que haya sido declarado inelegible, porque ahí sí que tendríamos cierto grado de responsabilidad, el que nosotros hubiéramos tutelado. Hemos visto que efectivamente, pero no les conocíamos, no habían venido a nuestra oficina, no teníamos idea de su existencia, porque ese tipo de cosas, claro que incidimos, que si no se firma, que si se entrega fuera de plazo, ese tipo de cosas. Pero una vez que un proceso no elegible, un proceso no elegible está declarado, perdón, un proceso declarado no elegible, no pasa evaluación. No obstante, como buenos europeos, está en un periodo de subsanación donde tú puedes hacer unas alegaciones y esas alegaciones las tienen en cuenta. Y tenemos un caso práctico de un proyecto que le declararon elegible, alegaron y le evaluaron. Luego no fue elegible, perdón, no fue seleccionado porque el corte estaba por debajo de la línea de corte. Esta es la primera fase. Pero si el proyecto es evaluado y evaluado positivamente, claro que tienen el derecho de llamaros para hacer modificaciones. De hecho, no este año, sino el año pasado, todos los proyectos que nosotros conocíamos y que fueron subvencionados, les habían llamado de la agencia ejecutiva para modificar el presupuesto. Y le escundía el pánico y siempre les decíamos lo mismo, si os han llamado es buen síntoma porque no van a modificar un presupuesto y un proyecto que no ha sido bien calificado. Entonces, hacer todo lo que os piden. Y lo que os piden es como dice Blanca, pues no habéis puesto ninguna subcontratación, pues ponerla. No habéis puesto… En fin, pero digamos que esa flexibilidad es una vez que el proyecto ha sido evaluado positivamente. Y esa capacidad de modificar… Eso, lo típico de las universidades, volvemos al tema de las universidades. Es muy… Puede ocurrir que hayas firmado tu representante legal, que en el periodo en que el proyecto está siendo evaluado, se haya elecciones en la universidad y cambie de rector y el rector… No pasa nada. Tú le mandas otro mandate diciendo que debido a que ha habido nuevas elecciones el representante legal ya no es el señor tal, sino la señora cual le mandas el mandate con la nueva firma y lo aceptan. En ese sentido, son extraordinariamente flexibles, lo decimos siempre, y es verdad. Perdona, Ana. No, no. Respecto a eso, nosotros, antes de saber que nos lo habían concedido, cuando empezaron a pedirnos datos, nos pidieron un montón de aclaraciones sobre el presupuesto y demás, pues si te empiezan a llamar ya… Primero te asustas porque dices «Madre mía, madre mía, a ver qué están pidiendo aquí», pero piensas que por lo menos lo están estudiando, que lo están mirando, que no se ha ido directamente fuera. Y, bueno, yo me parece que… No sé si queréis saber algo más sobre presupuestos, cómo hacerlos, cómo rellenarlos. Sí. Yo creo que si lleváis cuatro proyectos y cuatro han sido solucionados, hay una receta de prensa. O sea, porque… Es irradical, es decir. No, porque normalmente eso significa que no se ha ido a la sociedad. No sé si nos puede dar algún truco para nosotros. Pues ajustarte mucho, ¿no? El pan-europeísmo les gusta mucho. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto de las cuevas, para seleccionar los cuentos que se van a contar de los grandes temas, pues partimos también de toda la tradición oral europea, porque como en el festival de 2012 tuvimos expertos de toda Europa, que cada uno lleva sus cuentos y los vamos a publicar en libro, pero de momento los tenemos en un cuadernito que está disponible, pues esos cuentos se van a utilizar y además, como ya hemos trabado contacto con esos 30 expertos, bueno, 30 no, fueron 28, porque de Luxemburgo y de Rumanía fue muy difícil encontrar. Pero cuando supimos que nos daban este otro proyecto, les escribimos para decirles que si nos podían mandar cuentos de los grandes temas, de su tradición oral, y hay varios de ellos que nos han contestado, a pesar de que lo han tenido que traducir al inglés, porque claro, si nos lo mandan en checo no nos vale para nada, pero nos lo han mandado en inglés, otros han mandado enlaces y tal. O sea, que digamos que sí que nos creemos de verdad, bueno, primero nos creemos que Europa se hace con la cultura. Eso, Europa, yo creo que lo que más ha hecho por la Unión Europea ha sido el programa Erasmus. Eso creo que estaremos todos de acuerdo los que estamos aquí. Porque cuando la gente se conoce es cuando de verdad, que luego están todos los problemas y los tropezones, que no sé, tenemos un exceso de fe en Europa los que estamos aquí, porque con la situación actual, estar aquí para hacer proyectos europeos, pero es verdad que la cultura sí que es Europa. Porque cuando este año hemos tenido 30 expertos y contaban historias de misterio, y veías que este factor de una historia se repetía en el otro punto del continente, en otro contexto distinto, pero que también se aparecía un fantasma vestido de blanco y no sé qué les decía a los niños, pues es que somos todos iguales y eso se demuestra así. Y también que sí, por ejemplo, yo este año no he mirado los criterios de evaluación y tal, pero si hay 10 puntos de evaluación, que todo el proyecto se base en reforzar esos 10 puntos de evaluación, que es lo que van a evaluar. Y se puede… este año, a lo mejor… el año pasado era el año del envejecimiento activo, este año no sé qué… La ciudadanía. La ciudadanía. Pues hacer hincapié en eso, en el valor que el proyecto va a tener en la ciudadanía, bueno, cada uno como el suyo que lo venda… Que lo puedas justificar, porque uno de los apartados va a ser eso, que no lo metas a Capón. Tú tienes que decir por qué. Tú dices este. ¿Tiene una vinculación su proyecto al año europeo, que es tener la ciudadanía, o el envejecimiento activo, o el diálogo intercultural? Cada año la comisión elige un tema. Y te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? No lo pongas… Porque ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, cuando vamos a las reuniones de la agencia ejecutiva nos dicen que hay el síndrome del cliqueo. Cliquear, 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 pero luego tienes que justificar. Si no puedes legitimar o justificar uno de los puntos que cliqueas, mejor no lo pongas. Entonces, si puedes dar cobertura a todo lo que ponen, bienvenido sea, pero si no es mejor que no lo hagas, no se ha que te den a pillar ahí en un renuncio. Por ejemplo, perdona, en el año del envejecimiento activo nosotros dijimos que un no sé cuántos por ciento de la gente que iba a contar en el maratón era mayor de 65 años y que además iba a colaborar. Y ahora estamos justificando y tenemos que justificar que eso que dijimos es así, como con datos diciendo exactamente que la justificación es peor casi que pedirlo. Porque si has dicho que un 15 por ciento de la gente va a ser mayor de 65 años, no te vale eso con decirlo, es que luego hay que demostrarlo, con nombres y apellidos. Entonces, pero bueno, seguro que todos los proyectos tienen una relación con el envejecimiento activo en cultura. Eso es muy fácil. Sí, sí, hay que ver, como he dicho al principio, como no sabemos la letra, estamos igual de expectante que vosotros, la misma curiosidad, tenemos presupuesta, pues nosotros estamos cofinanciados también por la Unión Europea, con lo cual tenemos que mandar un plan de trabajo, justificación, tenemos también, como tienen ellas, una auditoría. Entonces, en nuestro presupuesto están presupuestadas tres reuniones en Bruselas, eventualmente para que nos comuniquen eso, no lo sabemos. Entonces, esa ambigüedad que hablan de países vecinos, si me dices cómo se cuantifica, cómo se articula, la respuesta es que no nos… Por ejemplo, pero fíjate, los terceros países hasta el 2000, puesto que estamos haciendo una historiografía de todo este recorrido, no eran elegibles, perdón, no estaban elegidos de antemano. Entonces, me acuerdo cuando empezamos a trabajar aquí en el PCC, bueno, dijimos, vamos a implementar esa acción que vemos que tiene poco recorrido, porque España tiene una situación de privilegio con el tema de América Latina. Pues no había ni un proyecto español con América Latina, solo había uno, que además le invitamos, que era un coorganizador, es decir, no era un líder, y era de arquitectura de adobe en Marruecos y en la Universidad de Valencia. Me acuerdo perfectamente, pero esa situación de privilegio nunca la aprovechamos. Y luego fue a partir del 2007, cuando la Comisión por Estrategia decidió los países que eran elegibles. Y hubo un año de México, un año de México, y fue la primera vez que aquí hicimos una jornada como esta, invitando a la Guardia Cultural de México, y en aquel caso hubo un proyecto de grafiti en un pueblo de Granada y de danza. Es verdad, uno de danza y uno de grafiti. Pero, bueno, lo eligen, este año ha sido eso, el año pasado a Sudáfrica, atendiendo, me imagino, que a intereses de la propia Comisión. Pero insisto en esa idea, que sé que te interesa. O sea, países no europeos pueden formar parte de los proyectos europeos, pero siempre en calidad un poco de invitados de piedra. Es que nos ha pasado lo contrario, es como si vamos a la ECIT nosotros con temas europeos. Decís, por supuesto que sí, pero el grueso tiene que ser un partenariado pesadamente americano. Y en este caso el partenariado tiene que ser pesadamente europeo. Ahora, volvemos a decir, el experto en museografía es canadiense, por supuesto que lo invitamos, y por supuesto que, pero esos gastos tienen ese tope del 15%. Y lo demás lo guisamos entre los europeos. Bueno, creo que podemos dar por finalizado una vez más. Estamos ya, insisto, the program is over, el programa se terminó. Entonces, asistimos un poco a esta clausura y, como siempre, por supuesto, el agradecimiento extraordinario es a Laura, a Christopher, a Blanca y a Ana, que son los que han puesto negro sobre blanco cuáles son las posibilidades que tenemos en esta acción específica. Reiteramos el agradecimiento a la Embajada Española de Australia y al Instituto Cervantes. Y ahora solo queda que vosotros presentéis proyectos. Así que esperamos que sea así. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias. 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 Gracias.